Hola Jaime, ¿cómo estás? Aquí estamos en mi oficina. Trabaja Magali, llevamos mucho tiempo juntos, mi existente, y al fondo ustedes pueden ver algo que a mí me recuerda mucho, que es la Municipalidad de Santiago. Cuénteme, ¿dónde estamos aquí, don Jaime? Acá es la oficina, mi oficina, desde el año 2006. Aquí está la sala de reuniones. Aquí tengo fotos de amigos y conocidos que fueron relevantes en la política los últimos 20 años. Ahí está Silvio Lusconi. Recibimos a doña Cristina cuando era una niña, antes de todos los problemas que ha tenido, fue una de las primeras visitas antes de que los reyes. Aquí está Butros Ghalis, Secretario General de Naciones Unidas. Bueno, Presidente Clinton, de la famosa picada de Clinton, cuando nos arrancamos tomando unas bebidas. Después Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas. Presidente SNAR y Presidente Chirac. Aquí está la cápsula con que se rescató a los mineros a los 33, más un libro explicativo, donde la empresa en la cual yo soy accionista, jugó un rol muy importante, porque fue la que hizo el Pozo, que permitió la operación de esa cápsula. Bueno, normalmente mis actividades son de servicio a la minería, algunas industrias vinculadas que fabrican equipos y piezas para minería, actividades inmobiliarias. También soy presidente de una empresa de capitales españoles. Trabajo, por tanto, corrido, parto tardecito, tipo de 10 y media, 11 de la mañana aquí, hasta las 7, 8 de la noche. Y ahí normalmente voy a la casa, o a la casa de mis hijos, voy a los nietos, etc. Don Jaime, ¿y alejado 100% o no de la política? No, el bicho uno lo tiene adentro. Sigo la política, me entrevistan de vez en cuando, pero no estoy militando ni estoy activo en política en este momento. ¿Y con quién conversa, Don Jaime? Uy, con mucha gente, en general de casi todos los colores políticos, pero básicamente de mis amigos democracistianos, los cuales conviví mucho tiempo. Juego tenis desde muy pequeño. Normalmente juego con estrenadores acá los días miércoles y viernes, y los sábados domingos que me quedo en Santiago, sino normalmente juego en la playa. Bueno, estamos juntos un poco más de 22 años por ahí. Me encanta, creo que es un juego muy rápido, lo he practicado desde muy chico, y es el único deporte que me ha acompañado a lo largo de toda la vida. Juego bastante bien, y la misión mía es hacerlo pasar un buen rato, y hace una jugada muy positiva, así que no, me entretengo yo y él también lo pasa muy bien. Tengo los dos golpes bastante parejos, aunque en la izquierda a veces coloco mejor. ¿Le gusta más la izquierda, pegar con la izquierda, Don Jaime? Claro, pegar con la izquierda, o con la derecha, soy decente. Don Jaime, mire, lo quiero llevar un poco a que hagamos un pingponeo, yo le voy diciendo algunos conceptos y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. Uy, en este momento me sigue gustando mucho Fered y Nadal. La Chile. Yo diría, en el último tiempo, Elwin y Lagos. Siglo XX, creo que Eduardo Frei, y Pedro Guillermo Cerda. Uy, no es fácil. Si por mí me vendiera, sería Ricardo Lagos. Ah, yo a ella la encuentro inteligente, capaz, empática. La nota, un 3, o una municipalidad fantástica, realmente interesante. El periodo que me tocó, fueron casi 11 años que guardo con mucho recuerdo. Un hombre capaz, inteligente, buen tipo, como alcalde de Santiago, no lo hizo bien. Igual de inteligente, la encuentro muy llevada a su idea, muy a la izquierda en mi opinión, y como alcaldesa lo está haciendo bien más o menos. No, ya pasó la vieja. Bueno, Jaime, estamos ahora en su casa, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido este cambio de vida? Usted hace cuatro años atrás era ministro y ahora ya fuera la política. ¿Cómo ha vivido este cambio? Con mucha tranquilidad, con mucha felicidad. ¿Por qué quiso integrarse al gobierno de Sebastián Piñera? Pensé que era una oportunidad para factibilizar un gobierno de centro y de derecha que pudiera continuar con la labor de la concertación. No me equivoqué en cuanto a ministro de Defensa. Creo haber aportado, he hecho importantes contribuciones y un cargo que me encanta. Sin embargo, el haberme incorporado a un equipo político donde Sebastián Piñera es el presidente, el articulador, la verdad es que me arrepiento, porque creo que es muy difícil trabajar con Sebastián Piñera. Es un micromanager, un hombre que está en todos los detalles, mi presente en todo, y delega muy poco, y por tanto no me ajusté a trabajar con él. ¿Y hoy en día, mirando un poco lo que fue, usted volvería si lo ofrecieran, por ejemplo, a algún ministerio en el gobierno ahora? Siento que hay una gran tarea que realizar y estoy seguro que cualquier presidente o presidenta el día de mañana lo ofreciera ser ministro de Defensa, yo creo que no dudaría en aceptarlo. No lo volvería a aceptar si Sebastián Piñera fuera nuevamente presidente, porque no puedo trabajar con él, no me acomodo. Jaime, ¿cómo ve usted hoy en día a la democracia cristiana? Siento que la democracia cristiana ha tomado nuevamente un liderazgo importante y es la que a mí me identifica históricamente. ¿O sea, podría volver a militar, por ejemplo? No lo he pensado, en verdad, pero tampoco lo descarto, o sea, algo que habría que ver. ¿Y cómo explica esta alianza? O sea, que puedan convivir, ¿no es cierto?, donde estuvimos con el numerado, el PC, con la democracia cristiana. Es algo que no se da ni mundialmente, ¿no? Me cuesta entenderlo. Es muy insólito. Sin embargo, lo veo como una alianza ocasional, iría hasta oportunista, para elegir a Michelle Bachelet presidente de la República, con una gran mayoría, y que pueda ser un gobierno como el que ella está tratando de hacer. Además, perdone que le diga, yo no sé qué es ser comunista hoy día. Yo creo que la convivencia entre la ADC y el Partido Comunista ha sido más fácil que con los sectores del PPD o socialistas, que han estado pidiendo retroscavadoras. He visto que quiere que le diga más moderación el Partido Comunista que en el PPD o algunos sectores socialistas. ¿Y en ese sentido se viene un cambio de gabinete, cree usted? Que se justifica un cambio de gabinete en la medida que la presidenta también quiera hacer lo que hizo en su primer gobierno. Esto es llamar a gente con más experiencia, como Edmundo Pérez, como José Antonio Guilagallo y otros, muchos otros que se sumaron. ¿Qué le parece esto que se haya abocado después de lo que pasó con Perú y ahora con Bolivia? Yo en general soy bastante crítico del rol de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Y no es una crítica personal, sino creo que es una crítica de gente que está formada a estilo antiguo, de un apego al derecho casi leguleyo, legalista, y que valoriza poco lo político y lo económico en las relaciones internacionales modernas. Tenemos que ser muy simples y claro. La Haya no tiene competencia. Formulamos la objeción previa. Si por alguna razón la Haya no reconoce ese derecho, nosotros no aceptamos el fallo. Y punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!